Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. ¿Eres un estudiante de veterinaria? Como estudiante de veterinaria, acudes a la universidad, en la cual llevas a cabo distintas prácticas. Asimismo tu universidad te encanta bastante, puesto que cuenta con una gran infraestructura, así como buenos docentes, buenos espacios para estudiar, cafetería, área de deportes, al igual que mascotas, las cuales en su mayoría son perros que se adoptan de las calles, y se convierten en una mascota de la institución, con las cuales a veces juegas, alimentas. Incluso has comenzado a tener un vínculo afectivo, con estos preciosos perritos. El día de hoy te has levantado, y notas que se te ha hecho tarde para ir a la universidad, y sobre todo el día de hoy, cuando tienes una práctica bastante importante a la cual no puedes faltar. Sales de tu casa, y procedes a tomar el autobús. Llegas a tu facultad, y te apresuras a subir las escaleras. Tocas la puerta de tu salón, y procedes a entrar. Sin embargo, notas que delante de la mesa del laboratorio, tus compañeros se encuentran sollozando, así como signos de tristeza en sus rostros, a lo cual no logras entender qué es lo que ha sucedido. Te acercas a la mesa, logras llegar al frente, y preguntas por qué está llorando todo el mundo, ¿qué ha sucedido? Bajas la mirada, y notas sobre la mesa de disección, a dos pequeños perritos durmiendo. Sin embargo, estos perritos, temo decirte que no estaban durmiendo. 30 de mayo 2023. Universidad del Alba Chile. Incidente. Asesinados para una clase de anatomía, caso Llorón y Negrí. Eres un emperador. Tu reino se extiende desde norte a sur, de este a oeste. Y en tan solo unos pocos años, te has convertido en uno de los gobernadores, más despiadados. Así como más exitosos de toda la historia. Junto a dos de tus gobernantes más calificados, has logrado formar una alianza. La cual ha dado como fruto una expansión más grande de todos tus territorios. Así mismo tus batallas. Cada vez son ganadas con mayor facilidad, puesto que tu ejército cada vez es más y más grande. No obstante. Te recuerdo que nada es para siempre, y el día de hoy te encuentras en una prisión enemiga, ya que has sido capturado. Y solo esperas poder obtener un juicio justo, ya que al ser un emperador, no puedes tener un trato igual al de un esclavo. Pero si una muerte digna de un emperador. 53 antes de Cristo. Turquía. Incidente. Obligado a beber oro derretido hasta morir. Marco Licinius Crasus. Enviado por Irán Martínez. Eres una oficial. Como mujer oficial. El trabajar en una institución tan dominada por el patriarcado, es bastante complicado. Ya que tus jefes suelen menospreciar tu trabajo, tus acciones. Incluso tus detenciones. Al momento de recibir las felicitaciones. Ellos suelen quitarte los méritos. Por el simple hecho de ser mujer. No obstante, en este trabajo, también has tenido situaciones. Con las cuales solo una mujer puede lidiar. Tales como amamantar a un recién nacido, el cual su madre abandonó. Y tuviste que encargarte de él mientras llegaba la ayuda. Rescatar animales indefensos de situaciones peligrosas. Así como dar conferencias acerca de la seguridad, y la violencia de género. Ser una mujer policía. No es tan fácil puesto que también tu sueldo, en algunas ocasiones se ha visto desfavorecido por el simple hecho de ser mujer. Pero sabes que todo esto cambiará a partir de ahora. ¿Por qué? Porque serás una mejor policía. Porque demostrarás que una mujer puede hacer las mismas cosas que un hombre. Porque demostrarás que una mujer es capaz de hacerlo impensable. Y también cosas ilegales. 20 de diciembre 2022. Cravo, Norte, Colombia. Incidente. Mujer policía es detenida y sentenciada a 15 años, al descubrir que prostituía a sus propias compañeras policías, a cambio de grandes sumas de dinero. Daniela Echeverry Gones. Enviado por Kimmy Lust. El día de hoy llevaremos a cabo un experimento. Un experimento en el cual, solo utilizaremos a 8 personas. Estas 8 personas estarán divididas en 2 grupos, 4 hombres, y 4 mujeres. Ahora imagina que ponemos a estas 8 personas en un cubo gigante. Este cubo gigante va a contar con comida, agua, amenidades ilimitadas. Así como contar con la no presencia de algún depredador o amenaza alguna. Comienza el tiempo. Primer año. Las parejas han comenzado a tener relaciones entre ellas, logrando comenzar a tener descendencia. Tercer año. Después de haber pasado el tiempo, aquellas parejas han sido padres y madres. Conforme más pasa el tiempo, este hábitat les comienza a parecer el paraíso mismo, ya que cuentan con todo. Desde comida, bebida, y techo. Quinto año. Las parejas han comenzado a ser infiales entre ellas mismas, comenzando a tener descendencia con otras parejas en secreto. Décimo año. Los niños han crecido. Así como los hijos bastardos que han salido de las relaciones no oficiales entre las parejas. Veinteavo año. Aquellos jóvenes que alguna vez fueron niños en este hábitat, han comenzado a tener relaciones entre ellos mismos. Triteavo año. Aquellos jóvenes que comenzaron a reproducirse con los jóvenes de su edad, han convertido al igual que varios de los hombres originales, este hábitat en un completo degenere, ya que al no tener restricciones, ni un marco moral. Han comenzado a ser crueles, sábicos, y degenerados, ya que se han llevado a cabo torturas, asesinatos, y todo esto sin que en ningún momento, la comida, el agua o el techo, hayan sido un factor de influencia. Cincuenteavo año. Aquella sociedad que alguna vez comenzó con cuatro hombres y cuatro mujeres, el día de hoy es una sociedad que se cuenta por millones, esta sociedad se convirtió en una sociedad completamente anárquica, no se rige bajo ninguna regla, y solo persiste la regla del más fuerte, llevando a cabo asesinatos en masa, persecuciones. Así como una escasez de alimentos, ya que a pesar de que estos siempre han estado disponibles, algunos hombres prohíben a otros comer. Año 100. El día de hoy. Solo un hombre ha quedado en aquella caja, este hombre es el último de su especie, ya que después de haber estado durante varios años, apartado de las grandes olas de hombres violentos, logró sobrevivir hasta los últimos momentos, siendo de los pocos que logró perseverar en su intento de continuar con vida. Y el día de hoy que ha fallecido la última mujer de no más de 15 años, este hombre sabe que es el último de su especie, una especie que se condenó a sí misma, a la extinción. Todo por un deseo irracional, sin fundamento alguno, pero, una naturaleza que en todo momento se encuentra inherente, dentro de esa especie. El hombre cierra los ojos, y sabe que a pesar de que en algún momento, sus antepasados lo tuvieron todo, no supieron valorarlo ni cuidarlo. Y ahora todos esos años de luchas, disputas, guerras internas, no sirvieron para nada, ya que este hábitat seguirá siendo el paraíso, sin embargo, ya no habrá nadie que habite en él. 1968. Humanidad. Incidente. El Universo 25. Enviado por Juan Chogones. Eres un controlador aéreo. Durante muchos años, has estado en esta posición, desempeñando tu trabajo de manera eficiente, así como recibiendo y despachando varios vuelos. Vuelos los cuales son de carácter internacional y nacional. Con el paso de los años, siempre has querido ser ascendido a una nueva categoría, en la cual puedas ganar un mejor salario, así como tener mejores prestaciones. Es por ello que durante los últimos 8 meses, has estado trabajando arduamente, para poder reunir los requisitos suficientes, para ser acreedor a un ascenso, no obstante. Varias de las cargas que te han tocado despachar, son bastante complicadas. Puesto que muchos de los aviones que regresan a territorio nacional, son aviones de carga. Los cuales tienen que seguir una serie de protocolos ligeramente distintos a los aviones tradicionales. Puesto que estos al ser aviones que contienen contenido para descargar, tardan mucho más tiempo en dejar la pista, lo que solo te permite recibir unos cuantos aviones a la vez. Mientras que tus compañeros que se encargan de recibir vuelos comerciales, pueden recibir más de 30 aviones en menos de 40 minutos. Torre de control. Torre de control. Permiso para descender. Inclinación 4 grados. PPT alineado con la pista. Tren de aterrizaje ensamblado. Adelante a 771. Tiene permiso para descender en pista A4. Solicitamos permiso para descender. Repito solicitamos permiso para descender. Repentinamente una extraña transmisión. Parece que se ha colado dentro de tu servidor, y un avión de pasajeros. Te ha solicitado permiso para descender. Esto no debería de suceder. Ya que tú solo estás encargado del área operativa de aviones de carga, es así que decides que le pasarás esta orden a uno de tus compañeros de vuelos civiles. Sin embargo al comentarle a tus compañeros en qué frecuencia estás recibiendo estas peticiones, estos te comentan que no pueden hallar la frecuencia, y quizás se trata de un error. Comando a nave por favor identifíquese. Un poco de estática se ha metido en tu intercomunicador, y solo alcanzas a escuchar de nuevo. Solicitamos permiso para descender. Solicitamos permiso para descender. Queda poco combustible. Y hemos tenido una emergencia sanitaria dentro del avión. Bastante más extrañado. No puedes creer lo que estás escuchando, ya que parece ser como si esta nave realmente estuviera hablando solo contigo, ya que ninguno de tus colaboradores puede escucharlo en su radio. Es así que sin ningún recurso disponible, has optado por despachar el descenso a tierra de esta nave, puesto que a pesar de que tú solo recibes naves de carga, en los manuales se te prohíbe rechazar vuelo alguno, a menos que viole algún protocolo de seguridad aérea. El avión ha aterrizado. Ahora todos tus compañeros lo han visto, ya que el avión se ha parado en medio de la pista, y está retrasando los demás vuelos. Tu supervisor ha llegado a tu estación, y te pregunta por qué no le has indicado al avión donde colocarse correctamente, ya que está interfiriendo con el tráfico aéreo. Le comentas que ese avión no te correspondía, que ese avión es un avión civil, y tú solo estabas despachando aviones de carga. Una vez que el avión se ha acercado más, es ahora más visible desde la torre de control, y todo la torre ha notado que aquel extraño avión, luce bastante viejo. Y tiene el emblema de una aerolínea la cual quebró hace muchos años. Un equipo de emergencia se ha apresurado a intervenir este avión, proceden a rodear el avión. Proceden a romper las puertas de entrada, y un grupo de agentes militares han subido al avión. Por tu intercomunicador. Te has puesto en contacto con el grupo de agentes, y les pides que te confirmen la identidad del piloto, ya que ha cometido una falta muy grave, y deberá responder por sus faltas. Mucha estática se deja escuchar en tu transmisor, y lo único que alcanzas a escuchar es... Control aéreo. Control aéreo. Este vuelo no contiene pasajeros. Son solo cadáveres en descomposición. 14 de octubre 1989. Porto Alegre Brasil. Incidente. El vuelo que partió hace 30 años, y regresó con toda la tripulación y pasajeros, siendo cadáveres. El vuelo 513. Enviado por The Forester. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.